La Justicia Especial para la Paz fue blanco de nuevas y duras críticas por parte del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El funcionario habló ante el Congreso durante un debate sobre su reglamentación. La votación quedó para la próxima semana. El Fiscal General advirtió que tiene información sobre nuevas personas que buscarían colarse a las listas de las FARC para acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Estas listas hay que cerrarlas, algún día se tendrán que cerrar, porque es una tentación para el diablo meterles la mano, meter y sacar gente. Además aseguró que más de 700 desertores de las zonas veredales están integrando nuevos grupos armados ilegales. Han empezado a ofrecerle a las bases guerrilleras que están pacíficamente en esas zonas, en Tumaco, a diferencia del nordeste antioqueño, salarios de 8 millones de pesos mensuales para entrar a engrosar sus filas. Esto es un Estado incapaz de poder administrar el posconflicto. Esto no puede ser posible. Pidió precisar castigos para los integrantes de las FARC que no delaten a quienes le sirvieron de testaferros para ocultar sus bienes.